de la Secretaría de Salud de Oaxaca. Seguimos con la información a través del canal cero setenta y uno de ICI y también a través del portal triple W punto M V M Televisión punto com. Bueno, esta mañana tenemos aquí en el estudio la presencia de la Secretaría de Salud de Oaxaca que nos viene a platicar precisamente de una serie de programas, proyectos, y bueno, el trabajo que se ha realizado durante esta administración. Llevamos poco más de cien días. Bienvenida, doctora Gabriela Velasque Rosas. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues rápidamente abordamos este tema. Llevamos poco más de cien días trabajando ya en esta administración. ¿Cómo vamos en el sector salud? Hay muchos pendientes que bueno, dejó la pasada administración y bueno, acá se están retomando desde el tema de los medicamentos, que los hospitales estén al cien por ciento. Platíquenos brevemente cómo vamos en esa situación. Bueno, como todos ustedes saben, se encontró una secretaría bastante devastada y bueno, no puede ser de un día para otro estar de alguna manera arreglando y componiendo. Sin embargo, bueno, nos hemos dado a la tarea de ver principalmente la hospital Aurelio Valdivieso, que es el que más carencias tiene, porque es el hospital de concentración. Estamos trabajando para poder abrir ya el cuarto piso, que se quedó inconcluso, para abrir la unidad de terapia intensiva neonatal para los niños, porque ya no caben, desgraciadamente, los niños recién nacidos. Estamos dotando de medicamentos a todo el estado, entre lo que es marzo y abril, para que no se queden las casas de salud, centros de salud, hospitales, sin el abastecimiento. Y algo que es muy importante, que viene en mayo, la compra consolidada de medicamentos, que anunció el señor gobernador. Esta es una compra que va a apoyar mucho a todo el estado, en cuestión de medicamentos, de insumos, de material de osteosíntesis, de material de curación, que es lo más importante, lo que requieren más. Tenemos próximamente la entrega de 73 ambulancias que fueron conseguidas por parte de los diputados federales, que se entregarán a mediados de mayo. Tenemos aproximadamente 15 obras ya casi a punto de terminar, que van a poder ser entregadas por el señor gobernador del estado. Pues obviamente estamos trabajando todos los días con todos los problemas que se presentan de salud, traslados que vienen del interior del estado hacia la ciudad de Oaxaca, sobre todo al hospital Aurelio Valdivieso, al hospital de la niñez. Estamos trabajando también de cerca con el hospital de la niñez. Que sin duda, perdón, este ha sido uno de los hospitales que durante los últimos meses ha tenido mayor número de quejas y bueno, muchas asociaciones, muchas organizaciones, la sociedad civil se ha unido para apoyar al hospital de la niñez. Pero bueno, ¿qué situación guarda hace el momento este hospital? Bueno, este hospital tiene muchísimas carencias porque de alguna manera tiene un problema jurídico-legal que no es ni del estado ni de la federación, nadie se ha querido hacer cargo de él, responsable, no solamente en los últimos meses, sino en los dos últimos sexenios, en donde el hospital no ha estado, no ha tenido ese apoyo jurídico-legal. Lo estamos viendo ahorita, el maestro Alejandro tiene la mejor disposición de apoyar, al igual que su esposa, está muy pendiente de hospital, de trabajar para este hospital de la niñez, se le está apoyando con lo que se puede porque es un organismo público descentralizado, no pertenece en sí a la Secretaría de Salud, sin embargo, somos cabeza de sector y de alguna manera estamos apoyando con las necesidades, tiene un presupuesto pues desgraciadamente muy bajo que no alcanza absolutamente para nada, estamos trabajando ya en la red obstétrica metropolitana, porque ocupamos el séptimo lugar en muerte materna, llevamos siete muertes maternas a lo largo de estos meses que tomamos la administración, entonces es algo también muy muy importante, tengo en fuerza muchos proyectos que espero que se puedan cristalizar para la mejora en la calidad de la atención de los enfermos y de las personas que requieren de salud. Perfecto, ahora bien, el trabajo que se hace en la dependencia tiene que ser coordinado pues con el resto de los trabajadores, hace poco veíamos un acuerdo que se firmó con los integrantes de la sección 35 del sindicato de salud que es el más grande aquí en Oaxaca, cómo se está abordando el tema de los sindicatos a fin de coadyuvar y que bueno, el trabajo que se hace en la dependencia, pues se vea reflejado en la salud de los oaxaqueños, en la atención y bueno, ese fue un compromiso que se tomó desde el inicio de la administración. Bueno, como todos ustedes también saben, cuando se tomó la administración, tenían dos meses y medio en paro los trabajadores, se cumplió con lo que requerían ellos, que era un vale de despensas que costó trabajo entrando a la administración porque importaron 100 millones de pesos, sin embargo hemos estado en pláticas, hemos estado trabajando en cordialidad, en un ambiente de cordialidad y sobre todo de respeto tanto para los trabajadores como para los patrones, para la Secretaría de Salud, estamos trabajando en manera coordinada, en el que haya el menos número de paros, el menos número de tomar oficinas, en que los trabajadores también tengan todos sus derechos, entonces estamos trabajando ahorita en un buen ambiente igual que con el Seguro Popular, con el Reps del Seguro Popular, que es el que nos dota, que es nuestro ente financiero, estamos trabajando también en un ambiente de cordialidad y de apoyo, de respeto, porque de alguna manera son los que nos apoyan en la cuestión económica para todo lo que requieren los servicios de salud. Hay un tema también que está pendiente, es el Hospital de la Mujer Oaxaqueña, ¿para cuándo estaría cristalizado ese tema? Bueno, la indicación por parte del Secretario de Salud Federal es que se abra en el segundo semestre de este año y estamos trabajando a pasos agigantados, porque ahorita nada más tenemos para apoyar a 30 camas, no solamente, yo quería abrirlo con 60 camas, pero desgraciadamente las cuestiones de tipo administrativo, económico, no nos las permiten, sin embargo vamos a iniciar con 30 camas, yo espero que muy pronto podamos ampliarnos a 60 camas, porque de alguna manera esto va a descongestionar el hospital civil, sobre todo un ginecoptetricia, el 60% de los pacientes que llegan al hospital Aurelio Valdivieso, pues son pacientes ginecoptétricos, entonces esto va a apoyar mucho. Pues muchísimas gracias doctora, tenemos mucho que platicar, la invitación está abierta para abordar cualquier tema del sector salud en MVM Televisión y bueno al pendiente entonces del trabajo que está haciendo en esta dependencia. Muchísimas gracias. Bueno, a usted que tenga excelente día. Gracias.